Este fin de semana te invitamos a ser testigo en la pantalla de los medios públicos de una de las competencias más exigidas en el deporte internacional. Campeonato Mundial Femenil Sub-20 de Volleyball de Sala. En vivo, desde la Arena Córdoba en Veracruz. Acompáñanos a disfrutar de la participación de los selectivos de Egipto, China, Japón, Brasil, Turquía, Italia, Estados Unidos, Serbia, República Dominicana y México en busca de llegar a la final. Transmisión especial en colaboración con TV Más de Radio y Televisión de Veracruz y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Campeonato Mundial Femenil Sub-20 de Volleyball de Sala. Sábado 22 y domingo 23 de julio, 18 horas. El Canal de Morelos.